y accesible para todo el mundo que quiera. Muy bien, pues empezamos con Dandasana. Estiramos una pierna al frente, estiramos la otra, estamos sentados en el taco, las manos las colocamos a la altura de las caderas con el dedo pulgar hacia delante, inhalando, abro el pecho, estiro la columna y respiro, sintiendo cómo se expande la respiración por el pecho, cómo se crece, observa y visualiza tu columna, tus piernas estiradas. Inhala, exhala. Muy bien, cambiamos, vamos a colocar ahora los pulgares hacia atrás, las manos detrás, a la altura de las caderas más o menos, inhalo, estiro los brazos. Los codos se quieren juntar en la espalda, se estira un poquito más la columna y se expande el pecho. Le ponemos un poquito de tensión en las piernas, los dedos de los pies hacia el techo para poner un poquito más de tensión en la corva de las rodillas. Exhala. Y vamos a flexionar, pierna derecha, el talón va hacia el perineo, pierna izquierda, el talón va a la ingle, esta sería medio loto. Si queréis podemos hacer su kasana, que es una costura más fácil, pierna derecha, la flexionamos, la dejamos a una distancia del cuerpo, pierna izquierda, la flexionamos. Los bordes de los pies en contacto con el suelo, con la colchoneta. Las manos encima de las rodillas, haciendo el mudra del pulgar y el índice. O hacia abajo, o en el cuenco, en el jarra. Y ahora, con los ojos semiabiertos, notas cómo se estira la columna, observa cómo se estira la columna. Creces hacia el cielo. Crece, crece. Suelta el peso de los isquiones en el taco, en la colchoneta. Los hombros en línea, la nariz en línea con el ombligo, los hombros y los brazos en línea con las orejas. La barbilla ligeramente recogida, e inclinada hacia abajo, ligeramente. Y lo más importante, de que te sientas a ti misma, a ti mismo. Que en esta tarde de miércoles te olvides, te olvides de todos y de todo. Para estar un rato, unos minutos contigo mismo, contigo misma. No tienes que hacer nada, solo observar. Observar cómo está tu cuerpo en esta tarde de miércoles. Si tienes alguna pequeña molestia, si tienes algún pequeño dolor, respira hacia ese punto de tu cuerpo, llevando luz, llevando oxígeno, llevando la sanación. observa tu mente, esta tarde de miércoles, para darte cuenta dónde está. si está en el pasado, si está en el futuro, y tráela de nuevo al presente. Que dicho sea de paso, es lo único que existe. Recuerdas el pasado desde el presente. Recuerdas el pasado desde el presente, y viajas hacia el futuro desde el presente. Todo es presente. Pero tráela, tráela aquí y ahora, visualizando tu cuerpo, sintiendo tu cuerpo, sintiendo tu respiración. Y observa ahora tu emoción, el sentimiento que tienes hoy, en esta clase. sea el que sea, sin negarlo, aceptándolo. Y respirándolo. Respira la tristeza, respira la alegría. Abraza ese sentimiento, sea el que sea. Ahora, al respirar, observa y siente como el aire desciende por todo tu cuerpo, y lleva incluso hasta las plantas de tus pies. Respira despacio y profundo. Al inhalar, inhalas energía. Al exhalar, expandes esa energía por todo tu cuerpo. Respira de manera natural, sin forzar, sin retener, sin adelantarte a la inhalación o a la exhalación. Siente ahora la respiración en las fosas nasales, justo fuera de la nariz. El aire fresco, al inhalar. El aire tibio, al exhalar. Ahora, vas a contar las exhalaciones hasta once, ciclos de once. Sin dejar de sentir las sensaciones del aire fresco al inhalar y el aire tibio al exhalar. Gracias. 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 Dejas de contar y observa si tu cuerpo y tu mente están en sopor o en agitación. Observa cómo está tu mente. Si calmada y relajada o ansiosa, nerviosa, agitada. Volvemos de nuevo a contar hasta 11. Las exhalaciones. Gracias. 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 con algo, cómo está nuestra mente. Si está agitada o si está en sopor, en aburrimiento. Adormecida. Si está adormecida vamos a levantar la cabeza un poquito más y si está en sopor, perdón, si está en sopor y adormecida, levantamos un poquito la cabeza hacia arriba y si notamos que la mente está muy agitada, descendemos la cabeza hacia abajo y contamos en esta posición. Si tu mente está aburrida, en sopor, levantamos la cabeza hacia arriba y contamos las exhalaciones. Si tu mente está agitada, excitada, bajamos la cabeza hacia abajo y contamos las exhalaciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Inhalamos y dejamos al exhalar que salga el OM. inhalamos y dejamos el inhalamos. 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 Muy bien, lentamente, vamos abriendo los ojos, vamos deshaciendo la postura para colocarnos de pie. Quitamos el taco, nos colocamos de pie en el centro de la colchoneta, vamos a hacer la gran extensión, para ello juntamos bien los pies, entrelazamos los dedos de las manos, inhalo, subo los brazos arriba, reteniendo, volteo los brazos, las manos hacia el techo, exhalando, giro de nuevo las manos y desciende los brazos, inhalo, subo los brazos, reteniendo el aire, volteo las manos hacia el techo, exhalo y baja las manos. De nuevo, inhalo, retengo, exhalo. Ahora, al inhalar, vamos a subir también los talones, inhalo, retengo, exhalo y bajo también talones, talones, inhalo, retengo, exhalo y bajo brazos, bajo talones. Otra vez, inhalo, retengo, exhalo y bajo talones y brazos. Nuevamente, inhalo, y me quedo ahí, volteo las manos, me quedo con, estirando brazos, estirando piernas de puntillas, mirando un punto fijo, miro un punto fijo y estiro la columna, estiro los brazos, inhalando, crezco un poquito más hacia el techo, exhalo y bajo, bajo talones, bajo brazos. Muy bien, ahora vamos a abrazar el árbol, vamos a abrazar el árbol, separamos un poquito más los pies a la anchura de las caderas y abrazamos el árbol, flexionamos las piernas, inhalo, hacia la izquierda, exhalo hacia la derecha, inhalo de un lado, exhalo de otro. Inhalo de otro lado, exhalo de otro lado, hacemos muelle con las piernas, y nos paramos en el centro, abrazando a ese árbol imaginario, notamos cuárdices, vale, muy bien. Bien, subimos hacia arriba, soltamos un poquito las piernas, soltamos un poquito las piernas. Bien, y ahora vamos a, ya que estamos con el árbol, se trata de un manzano, las manzanas están maduras, pues vamos a coger manzanas con los dos brazos, vamos hacia la derecha, estirando todo el cuerpo, exhalando, vamos hacia la izquierda. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Muy bien, paramos ahí, soltamos nuevamente un poquito, soltamos las piernas de nuevo, notas como se va calentando poco a poco tu cuerpo, juntamos un poquito más las tantas de los pies y procuramos que los dedos no se abren, que las puntas del dedo bordo y de los dedos no se abran, que queden más o menos paralela y observa que estés bien apoyada hacia atrás, hacia el talón, hacia adelante, hacia los dedos, bien apoyada hacia el canto interno y hacia el canto externo, todo el peso bien repartido. Muy bien. Inhalo, subo brazo derecho y exhalando voy hacia la izquierda, notando el estiramiento en todo el costado derecho. Inhalo, arriba, exhalo, cambio. Inhalo, arriba, exhalo, bajo. Inhalo, estiro, exhalo. Inhalo, arriba, exhalo, bajo. Inhalo, estiro, exhalo. Voy hacia la derecha. Inhalo, exhalo. Vamos de nuevo. Inhalamos con la derecha, estiramos un poquito más, crecemos. Exhalando vamos hacia la izquierda, y nos quedamos ahí unos instantes. Nota el estiramiento en el costado derecho, desde el talón derecho hasta el dedo me inique. Arriba, inhalo, exhalo. Vamos con la izquierda. Inhalo y crezco, crezco, crezco cada vez más. Exhalo, voy hacia la derecha. Notas el estiramiento en el costado izquierdo. Vamos arriba, inhalando y creciendo, y exhalando, bajamos. Muy bien. Muy bien. Bien. Suelto un poquito las piernas. Inhalo, brazos y cruz. Exhalo, manos a las caderas y giro hacia la derecha. Cambiamos, giro hacia la izquierda. Inhalo, brazos y cruz. Exhalo. Inhalo, giro y me quedo ahí. Un poquito más. Vamos un poquito más hacia la izquierda. Inhalo, brazos y cruz. Inhalo, brazos y cruz. Giro a la derecha y me quedo ahí. Vamos un poquito más hacia la derecha. Muy bien. Al frente. Juntamos un poquito más los pies. Levantamos el brazo izquierdo y desde la silla llevamos la piel hasta el codo. Vamos con la mano izquierda y desde la silla derecha levantamos la piel hasta el codo derecho. Brazos por encima de la cabeza. Inhalo y exhalando vamos hacia flexión anterior. Dejamos que caiga la cabeza y que los codos vayan en línea con los empenies. Las piernas a ser posible estiradas. Llevamos el peso a la raíz de los dedos, como si nos fuéramos a lanzar a la piscina. Deja. Gracias. Flexionamos las rodillas y subimos de nuevo despacio por encima de la cabeza. Inhalo, exhalo y bajo. Muy bien. Soltamos de nuevo un poquito más las piernas. Vamos a colocarnos en la parte delantera de la colchoneta y vamos a hacer el saludo al sol. Vamos a hacer cuatro variantes. Empezamos. Inhalo. Exhalo. Hago la silla. Inhalo arriba y atrás. Exhalo. Adelante. Inhalo. Rodilla izquierda en el suelo. Cabeza arriba. Retengo el aire. Exhalo. Coloco las rodillas, basculo a talones. Frente, pecho, cadena. Inhalo. Llevo las manos un poquito hacia adelante. Los codos pegados a las costillas. Inhalo. Sin estirar los brazos del todo. Exhalo. Retrocedo. Los dedos de los pies hacia adentro. V invertida. Inhalo. Pierna izquierda. Adelante. Cabeza arriba. Exhalo. Pies juntos. Cabeza a las rodillas. Inhalo. Arriba y atrás. Exhalo. Exhalo. Al pecho. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Arriba y atrás. Exhalo. Al frente. Abajo. Inhalo. Ahora con la pierna derecha. Exhalo. Rodilla al suelo. Retengo la exhalo. Exhalo y basculo a talones. Frente. Marbilla. Pecho. Cadena. Abajo con las manos un poquito. Inhalo. Exhalo. Recojo los pies hacia adentro. V invertida. Inhalo. Pierna derecha adelante. Cabeza arriba. Exhalo. Exhalo. Piernas juntas. Cabeza a las rodillas. Inhalo. Arriba y atrás. Exhalo. Al pecho. Bien. Vamos a hacer la primera variación. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Arriba y atrás. Exhalo. Al frente. Abajo. Exhalo. Ahora en vez de hacer la asana del corredor. Colocamos la mano a la rodilla. Que está adelantada. Y miramos el codo. Hacemos una torsión de cuerpo para mirar el codo. Y vamos a plancha. Reteniendo el aire. Exhalo. Basculo a talones. Frente. Barbilla. Pecho. Cadena. Abando con las manos un poco. Subo. Torso. Cabeza. Exhalo. Vamos abajo. Y vamos a una invertida de nuevo. Inhalo. Pierna izquierda adelante. Y ahora la mano en la rodilla izquierda. Y hacemos una torsión hacia izquierda. Exhalo. Exhalo. Juntamos piernas. Cabeza a la rodilla. Inhalo. Arriba y atrás. Exhalo. Al pecho. Con la pierna derecha. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Arriba y atrás. Exhalo. Al frente. Abajo. Inhalo. Rodilla derecha. Codo izquierdo. Torsión lateral. Retenemos. Basculamos a talones. Frente. Barbilla. Pecho. Cadena. Inhalo. Cobra. Exhalo. V invertida. Inhalo. Inhalo. Bien izquierda adelante. Perdón. Pierna derecha adelante. Mano a la rodilla. Piernas juntas. Cabeza a la rodilla. Arriba y atrás. Al techo. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Arriba y atrás. Exhalo. Al frente. Abajo. Ahora empezamos por la pierna derecha. Inhalo. Retenemos. Exhalo y basculo a talones. Frente. Barbilla. Pecho. Cadena. Inhalo. Exhalo. Una invertida. Inhalo. Pie a la derecha adelante. Mano a la rodilla derecha y giro a la derecha. Exhalo. Pies juntos. Cabeza a las rodillas. Inhalo. Arriba y detrás. Exhalo. Al techo. Vamos con otra variación. Inhalo. Exhalo. Arriba y deshinalando. Exhalo. Al frente. Abajo. Inhalo. Pierna izquierda. Y ahora, en vez de colocar la mano en la rodilla, la llevamos arriba. Y hacemos una atorsión para mirar el dedo pulgar y lo colocamos arriba. Retenemos el aire. Igual que antes. Plancha. Exhalo. Basculo a talones. Frente. Barbilla. Pecho. Cadera. Avanzo con las manos. Inhalo. Cobra. Exhalo. V invertida. Inhalo. Pierna izquierda delante. Brazo izquierdo arriba. Torsión hacia la izquierda. Exhalo. Piernas juntas. Cabeza a las rodillas. Inhalo arriba. Exhalo. Al techo. Con otra pierna. Inhalo. Exhalo. Inhalo arriba y detrás. Exhalo. El frente. Abajo. Inhalo. Pierna derecha. Retengo el aire. Piernas juntas atrás. Basculo a talones. Frente. Barbilla. Pecho. Cadera. Inhalo. Cobra. Exhalo. V invertida. Inhalo. Tierra derecha delante. Brazo. Derecho arriba. Exhalo. Ciernas juntas. Cabeza a las rodillas. Inhalo arriba y detrás. Exhalo al pecho. Muy bien. Vamos con la cuarta variación. Es un poquito más difícil. Pero la vamos a hacer. Inhalo. Exhalo. Inhalo arriba y detrás. Exhalo al frente. Abajo. Inhalo. Y ahora. Igual que hacemos lo del corredor. Colocamos la rodilla. Ponemos fuerza. Bueno, hay personas que se pueden quedar en la rodilla. Os podéis quedar en la rodilla. Os podéis quedar en la rodilla. O puedes llevar. Elevar la rodilla. Y ir al guerrero. Ahí. Al guerrero de frente. Muy bien. Si estabas en la rodilla. Vamos. A la tabla de nuevo. Reteniendo el aire. Bascuramos a talones. Frente. Pecho. Cadena. Inhalo. Y exhala. Exhala. Inhalo. Bien de izquierda adelante. Te puedes quedar ahí. Colgando la rodilla. O puedes ir a la postura del guerrero. Inhalo. Abajo. Cabeza a las rodillas. Inhalo. Arriba y atrás. Exhalo. Al pecho. Y la última vez. Por la pierna derecha. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Arriba y atrás. Exhalo. Al frente. Y abajo. Inhalo. Puedes quedarte aquí. O puedes subir la rodilla. De toda la manera, los brazos bien estirados hacia arriba. Bajamos a la plancha. Bascuramos a talones. Frente. Barbilla. Pecho. Cadera. Arriba. Cobra. Y basculamos a los talones. Nos sentamos en el río. Llevamos las manos a los tobillos. Dejamos que caiga el peso de la cabeza, de los hombros y de los brazos. Descansa. Y descanse. Descansa. Descansa. Cierra los ojos. Y descansa. Muy bien. Vamos al gato. Las manos. Date cuenta que las manos tienen que estar debajo del ombro. Los hombros. Los empeines estirados. Inhalo y arqueo. La columna hacia el suelo. Exhalo y arqueo. La columna hacia el techo. Apretando con los talones de las manos. Inhalo. Columna hacia abajo. Exhalo. Columna hacia arriba. Inhalo. Columna hacia abajo. Exhalo. Columna hacia arriba. Inhalo. Nuevamente. Arqueo hacia el suelo. Subo yendo bien la cabeza y las caderas. Exhalo. Bajo caderas. Bajo el cópsis. Bajo la cabeza. Muy bien. Quedamos en la postura neutral. Intermedia. Y ahora inhalando. Subo brazo derecho. Pierna izquierda. Miras a la colchoneta. Pon tensión en la pierna. Procura que tu centro de gravedad, que ahora ha cambiado, no haga que te caigas hacia la derecha o hacia la izquierda. Tienes que variarlo ligeramente para colocarlo en el centro de la colchoneta. Abajo. Muy bien. Inhala. Subimos brazo izquierdo. Exhala. Subimos pierna derecha. Estiramos bien los dedos del pie, los dedos de la mano. La cabeza en línea con el brazo. Estira, estira, estira. Exhala y baja. Vamos nueve veces a talones y estiramos. Avanzamos. Avanzamos con los dedos. Avanzamos con los dedos. Sin levantarte de los talones. Y apoya la raíz del pelo en el suelo. Muy bien. Vamos otra vez desde la postura neutra del gato. Y llevamos la pierna derecha hacia adelante. Dejamos caer la rodilla hacia la derecha y el pie hacia la izquierda. La rodilla hacia la derecha y el pie hacia la izquierda. Bien. Una mano a la rodilla, otra mano al pie. Y la pierna izquierda la vas alejando hacia atrás y estirándola. Alejándola y estirándola. Alejándola y estirándola. Muy bien. La apoyas. Todo lo más que puedas la cadera en el suelo. Que te fuera muy difícil, puedes colocar un taco o una almohada ahí a la altura de la ingle. En la ingle. Más elevado o menos elevado. Ahí estiras hacia atrás. Las caderas al frente. Y vas poco a poco. Poco a poco vas tumbándote. En la pierna adelantada. Vas tumbándote hasta donde puedas. ¿Que te puedes quedar aquí? Pues aquí. Intenta no subir la cadera del suelo. La cadera de la pierna izquierda que esté en contacto, que esté en contacto con el suelo prácticamente todo lo que puedas. Si no puedes, ya sabes, tienes que colocar una almohada, tienes que colocar un taco y vas poco a poco avanzando. Y te vas a ir quedando, te vas a ir quedando allí en la postura en la que tú puedas estar. ¿Que puedes tumbarte completamente todo el peso sobre la pierna adelantada? Pues muy bien. Que no donde llegues. Muy bien. Nos dejamos caer un poquito hacia la derecha, a la cadera derecha. Estiramos las dos piernas sugeridas. Colocamos el pierna derecha por delante de la izquierda. Y apoyándonos en el brazo derecho, subimos el tronco. Miramos el dedo pulgar de la mano izquierda. Muy bien. Bajamos. Vamos de nuevo al gato. Ahora es la pierna izquierda la que llevamos adelante. Dejamos caer la rodilla hacia la izquierda y el pie lo llevamos a la derecha. O sea, llevamos el borde del pie izquierdo al borde derecho de la colchoneta. Llevamos el borde del pie izquierdo al borde derecho de la colchoneta. Dejamos caer la rodilla. Y vamos retrasando la pierna derecha hacia atrás. Retrasando la pierna derecha todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Llevamos una mano al tobillo, otra mano a la rodilla. Y ahí, estiramos. Lleva la pierna derecha lo más cerca del suelo posible. Que necesitas una almohada, colocas una almohada. Lleva la cabeza bien alta y atrás. Desde la zona lumbar, haces una flexión posterior del tronco. No te hagas daño. No te exijas más allá de tus límites. Muy bien, ahora vamos avanzando hacia adelante, igual que antes. Y te quedas donde tú puedas llegar. Tú tienes que encontrar ese punto límite. Notas ahora que el estiramiento está en la ciática del rotor de la cadera izquierda. Y ahí, respiras hacia esa zona. Llevas toda la energía, todo el oxígeno a esa zona. Te tumbas todo lo que puedas. Muy bien, te dejas caer hacia este lado. Hacia el lado de la pierna adelantada. Llevamos las dos piernas atrás. Y ahora la izquierda está adelantada a la derecha. Como un paso. Colocamos la mano izquierda en el suelo, en la colchoneta. Y levantamos arriba el tronco. Estiamos las piernas. Estiamos el brazo derecho. Estiamos el brazo derecho. Y miramos el pulgar. Muy bien. Bajamos. Deshacemos la postura. Perfecto. Perfectamente. Vamos ahora a hacer la puerta o la bisagra, bien, colocamos la pierna izquierda pero primero vamos a hacer otra, colocamos la pierna izquierda perpendicular a la colchoneta, estiramos la pierna derecha, estiramos la pierna derecha, inhalamos, brazos en cruz, exhalo y voy hacia la pierna estirada, hacia la derecha, el brazo izquierdo en línea con el derecho, procuro que la cadera no se vaya hacia adelante, no bascure hacia adelante y se cierre, sino que esté en línea con la cadera y en línea con el tronco y en línea con la pierna adelantada, vale, miramos el brazo izquierdo, que no tiene que estar arriba en la vertical, sino tiene que estar en línea con este otro, vale, ahí, tiene que estar en línea con el que está adelante, encima de la tibia o encima del tobillo, cada uno según sus límites. La cabeza, si te cansas, puedes mirar al frente o puedes mirar abajo, al frente, arriba, abajo, al frente o arriba. Importante que tu lado izquierdo tire, tire, rote hacia atrás, para que no haga esto tu cuerpo, para que no te engañe y vaya al frente, sino que vaya para atrás, el pecho que vaya hacia atrás, que rote, porque si no, no se coloca en línea. Muy bien, deshacemos la postura, ahora colocamos la pierna derecha flexionada y perpendicular a la rodilla, el tronco a vuestro, cerrando este costado, acortándolo, no se trata de acortar, sino se trata de alargar, tanto el costado interno, que flexiona, como el costado externo, ¿de acuerdo? Así que inhalo, avanzo hacia la izquierda, igual que cuando hacemos triconasana, el triángulo, pues lo mismo, es exactamente igual, y coloco el brazo en línea con el brazo izquierdo, y miro el dedo pulgar, que es muy exigente por la torsión de la cabeza, el giro de la cabeza, pues puedo dejar la cabeza al frente o abajo, ya lo sabes. Inhalo y a deshalar, observo a ver si puedo bajar un poquito más, flexionar un poquito más hacia la pierna adelantada, o no. Lo importante es que tu cuerpo vaya hacia atrás, hacia atrás, no vaya hacia adelante. Muy bien, relajamos, salimos de la postura, nos sentamos en virasa, el héroe, cerramos los ojos, y te das cuenta cómo está tu cuerpo, cómo se está estirando, cómo estamos haciendo una serie de asanas que son muy saludables para tu columna, para todo tu cuerpo. Bueno, bienvenida a esa tercera persona, que no sé quién es, pero si eres muy bienvenido, muy bienvenida. Muy bien, respira, respira lento y profundo, dándote cuenta cómo está tu cuerpo. Bien, ahí ahora muy parecida a la que acabamos de hacer, la visada. Nos colocamos colchoneta, de rodillas, y avanzamos la pierna derecha adelante. Avanzamos la pierna derecha hacia abajo. Avanzamos con el talón, y vamos bajando la pierna derecha, hacia abajo, hacia el suelo, y la pierna izquierda la vamos retrocediendo hacia atrás, la vamos retrocediendo hacia atrás, lo que tú puedas. Cuando hayas cogido tú tus límites, tu espacio, descendemos por la cabeza, hacia el suelo, hacia la rodilla. Muy bien, deshacemos, y vamos a sentarnos en el talón. Deshacemos la posición de la pierna de atrás. Llevamos el pie hacia el techo, y hacia nosotros. Una mano adelante, la otro brazo a detrás, o al lado, para guardar el equilibrio. Deshacemos la postura. Colocamos de rodillas, adelante, y ahora es la pierna izquierda. Voy a ponérmelo del otro lado, para que me veas de frente. Ahora es la pierna izquierda, la que va hacia delante. La pierna izquierda es la que va hacia delante. La pierna derecha es la que se va alejando hacia atrás. Una va hacia delante, otra va hacia atrás. Y vamos a flexionar y a estirar. Flexionar adelante y estirar. Flexionar y estirar. Flexiona y estira. Dándole amplitud al estiramiento. Va. Ahora dejamos la pierna estirada, todo lo que puedas, la pierna adelantada, estirada. Y bajamos el tronco, flexión de tronco, para llevar la cabeza lo más abajo posible. Muy bien. Recogemos y basculamos el tronco a la pierna izquierda. Ahora, el talón derecho, con el pie derecho de puntillas. Te das cuenta, el pie derecho de puntillas, el pie izquierdo hacia el techo, pierna estirada. Una mano hacia delante y otra mano hacia el lado o hacia atrás, para guardar bien el equilibrio. Muy bien. El cuerpo lo más recto posible. El cuerpo lo más recto posible. Muy bien. Vamos hacia el centro. Vamos juntando las piernas. Vamos juntando las piernas. Y bajamos a la rana. Los pies lo más paralelos posibles. Lo más paralelos posibles. Ahí. Manos al pecho. Codo a la rodilla. Empiezo hacia el otro codo a la otra rodilla. Y ahí, permanecemos con la columna estirada, bien estirada. Las manos en el pecho, impide que la rodilla se acerque. Bien. Bien. Codo a la rodilla. Observa la articulación de las caderas, cómo soportan ahí todo el peso de tu cuerpo. Sé que cuesta, pero aguanto un poquito más, un poquito más. Muy bien, vamos a ir poco a poco llevando una mano hacia adelante y la otra hacia atrás. Te sientas. Llevas los pies hacia adelante y giramos las piernas para un lado y para otro, para un lado y para otro. Levantamos una cadera, levantamos otra cadera, hacemos una pequeñita torsión hacia un lado y hacia el otro. Bueno, muy bien. Juntamos las plantas de los pies. Juntamos las plantas de los pies. Hacemos la mariposa. Muy bien. Estiramos bien la columna hacia arriba. Elevamos bien la cabeza hacia el techo, estirando bien la columna hacia arriba. Y vamos avanzando, metiendo los codos por delante, por delante de las piernas. Vamos avanzando. Vamos avanzando hacia adelante. Hacia adelante. Lo último es la flexión de la columna hacia el suelo. Primero es avanzar hacia el frente. Cuando no puedes avanzar más hacia el frente, entonces ya sí, flexión de columna hacia el suelo. Bajamos bien la cabeza. Bajamos bien la cabeza. Bajamos bien la cabeza. Muy bien. Vamos a hacer esta misma sala, pero con la ayuda de una cinta, de un cinturón, puede servirte el de una bata. La pasamos por el sacro, por los riñones, y lo pasamos por delante de la tibia, por debajo de los pies. Y con la otra cinta, por el otro lado de la cinta, hacemos lo mismo. La pasamos por delante de las piernas, pero por debajo de los pies. Tiramos bien de ella. Tiramos bien de ella. Y de esta manera es para, de una manera pasiva, nos sujetamos ahí los pies. Y de esta manera, es una manera muy pasiva y muy buena. Llevamos las manos atrás. Y la cinta hace que se abran las ingles, se abran las caderas. Nos favorece esa flexión de las caderas. Esa extensión. Podemos poner un poquito de peso en una rodilla, a que baje hacia el suelo. Pero simplemente con la correa, con la cinta esta, que pasa por detrás del sacro, a la altura del sacro, más que a la altura de la cintura, a la altura del sacro, y baja por debajo de los pies, presionándolos hacia abajo. Hace que, de una manera casi pasiva, hagamos barra con asana. Si no tienes la cinta, no pasa nada. Puedes colocar una mano, como yo he hecho antes. Puedes colocar las dos, manos en los pies, y tirar hacia ti. Es para darte una idea más de cómo lo puedes hacer. No es necesaria, pero sí que es una ayuda. Colocando las manos atrás, bajan las rodillas un poquito más, hacia abajo, hacia el suelo. Colocando las rodillas un poquito más, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Llevamos el glúteo derecho, hacia arriba, y con una cinta, colocamos, la colocamos, por el pie. Puede ser una cinta, puede ser una correa, y agarramos ahí. También, en vez de la cinta, puedes utilizar una correa. Haces una onda. Haces una onda. Haces una correa. Hacia la cinta, o vas hacia la cinta, o vas hacia los dedos del pie, si llegas. Tiras de los dedos del pie. ¿Que llegas con las dos manos a los dedos del pie? Pues, con las dos manos a los dedos del pie. Importante que la columna esté recta. Y ahora ya sí, inhalamos, tiramos la espalda, y avanzamos hacia adelante, y hacia la rodilla. Ahora sí ya, es flexión de columna. Muy bien. Sujetas ahora con la mano derecha, el dedo gordo del pie derecho. Coges el dedo gordo del pie derecho, y haces una especie de torsión, para llevar el costado a la pierna, y el otro costado a la izquierda, arriba, y atrás. Arriba, abriendo el pecho, abriendo el pecho, hacia afuera, hacia la izquierda, hacia lo contrario. Pierna derecha estirada. ¿Que no la estiras del todo? Pues no pasa nada. Con ella flexionada, la puedes tener un poquito flexionada. Bajamos el tronco, bajamos el hombro derecho hacia la rodilla derecha, estirando del dedo gordo del pie, y, importante, que el cuerpo gire hacia el lado contrario. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos con la pierna derecha, y hacemos lo mismo. Planta del pie derecho a la hombro izquierda. Llevamos la piel del glúteo hacia atrás y hacia arriba. Hacemos un bucle con una correa. Lo colocamos en el pie izquierdo, la pierna izquierda toda estirada. Y nos vamos a agarrar no con el brazo izquierdo, sino con el derecho. Brazo derecho ahí. Brazo izquierdo atrás a la izquierda. Y exhalando, vamos a coger la correa con las dos manos. Procura que la espalda siga recta. Siga recta. Si puedes estirar la rodilla, mejor. Si puedes estirar la rodilla, mejor. Pero en esta asana, en concreto, lo más importante es que la columna esté recta. Que no haya ninguna flexión de la columna. Que no la curvemos la columna. Que no hagamos todavía la flexión anterior de la columna. Mantenemos la espalda recta, todo lo más posible. Puede ser que no necesites la correa y que lleves a los dedos del pie. Si llegas a los dedos del pie, con las dos manos, tiras de los dedos hacia ti. Y ahora de así, hacemos una flexión de columna. Gracias. 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 Asumimos. Apretamos bien con los talones de los pies y los talones de las manos. bien arriba. Y abajo. Muy bien. Perfecto. Nos colocamos de pie. la V invertida. Adho mukha esvanasana con la ayuda de la silla. Si tenemos una silla plegable. Perfecto. La colocamos en la ingle. Colocamos el borde de la silla, el borde de la espalda en la ingle. Para que no se pierde. Para que no se pierde. Podemos poner una cinta atando las patas de la silla para que no se abra. O podemos con mucho cuidado ahora directamente ir bajando. Muy bien. Pero vamos. No es tampoco necesario porque según vamos bajando vamos a ir agarrando las dos patas. ¿Vale? Así que manos a la cintura. Y vamos a hacer una flexión anterior. Desde las ingles vamos avanzando. Separamos un poquito más las piernas hacia atrás. Un poquito más las piernas hacia atrás. Y descendemos por las patas. Cogemos las patas. Y bajamos la cabeza. La silla nos ayuda a hacer una V invertida casi, casi perfecta. ¿Vale? Ahora date cuenta que las piernas estén estiradas. Que los brazos estirados. Y que la cabeza toque el asiento de la silla por detrás. Si no tienes la silla puedes estar haciéndolo V invertida sin ella. ¿Vale? Más tiradas es para que te des cuenta de la postura correcta. De las caderas hacia arriba. Caderas hacia arriba. No se colapsan, no se caen. Caderas hacia arriba. Intentando hacer la espalda cóncava. Todo lo más que puedas. No es flexión de columna. Sino espalda recta. Y más bien cóncava. Apretando con las manos en el suelo. Con las plantas de las manos en el suelo. Con los talones de las manos en el suelo. Curvamos la columna hacia abajo. Muy bien. Poco a poco vamos ascendiendo por las patas de la silla. Y deshacemos. Vamos a hacerla ahora. Sin la silla. Manos a las caderas. Inhalamos. Atrás. Exhalo. Voy bajando por las piernas. Llegar al suelo. Y andando. 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 Coloco las palmas. Los talones de las manos. En el suelo. Bajo el pecho. El cuerpo. Todo lo que pueda. Recordando y visualizando. Cómo estaba mi cuerpo cuando tenía la silla de ayuda. Visualizo esa postura. Recuerdo. Y estiro. Estiro. Brazos. Estiro piernas sin que se colapsen las caderas. Cómo estaba el pecho. No. 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 bien, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien, vamos ahora a hacer la vela, Savangasana, la vela, con la ayuda de la silla también, para que veáis que con la silla, aquellas personas que tienen miedo a caerse, a caerse para atrás, pues con la silla, ese miedo se nos va. Colocamos la silla en frente de nosotros, muy bien, ahora es importante que tengáis una manta doblada, la manta doblada, la necesitamos para que los hombros se apoyen en la manta y la cabeza se apoye en la colchoneta, y entonces no sufran para nada las cervicales, ¿vale? Muy bien. Nos tumbamos, boca arriba, para colocar los hombros a cuatro dedos del borde, a tres o cuatro dedos del borde de la manta, para que notes que la cabeza está apoyada en la colchoneta. Muy bien. Primer paso, aquí vamos, acercamos la silla en nuestro cuerpo, agarramos las patas con las manos, las patas delanteras con las manos, y vamos llevando los pies al borde. Y una vez que estemos en el borde, colocamos las piernas en el borde, subimos la pelvis hacia arriba. Para muchas personas, esta puede ser ya la media vena, la práctica de la media vena. de acuerdo. Y ahí ya respiras, levantando bien la pelvis hacia arriba, apretando con los talones de los pies para que subamos bien las caderas hacia el techo, hacia arriba. La segunda posición sería colocar el asiento, colocarnos el coxis sobre el asiento. y ahora ya nos agarraríamos de las patas más adelantadas y subiríamos las piernas al respaldo. Esta silla no es una silla de yoga, es una silla plegable de las que tengo yo por ahí. Las sillas de yoga tienen el respaldo un poquito más alto, son mejores. Y esa sería la segunda postura, la segunda posición. Y aquí ya en esta postura, en la vela, en la media vela, en la anterior o en esta, estaríamos diez minutos. A nosotros no nos va a dar tiempo hasta diez minutos porque se nos alargaría mucho la clase, pero tú cuando la hagas por tu cuenta, en casa, puedes estar de diez, quince minutos perfectamente. Y la siguiente postura, ya sería los pies arriba. Las piernas con tensión, un poco de tono, para mantener las piernas erguidas. Y haz de cuenta que la cabeza descansa porque son los hombros los que mantienen todo el peso. Los hombros y ahora, en este caso, el apoyo del sacro. Ponemos un poquito de tensión en las piernas para crecer hacia arriba. Y el siguiente paso sería llevar las manos a la cintura para hacer la vela entera. Las otras posturas serían las posturas previas a esta vela entera. Pero la silla es muy valiosa porque nos ayuda perfectamente. Bajaríamos una rodilla. Cambiamos, bajamos la otra. Hacemos una variación. Aquí, en esta postura, puedes estar diez minutos, veinte minutos jugando, haciendo variaciones. Bajamos una rodilla. La otra extendida. La otra extendida. Y llevamos los pies atrás. Este sería el arado. Para el arado, te puedes quedar aquí. Sería conveniente que hubiéramos colocado otra silla aquí, esta parte, detrás de las piernas, para colocar los pies. Para que no bajes de golpe al suelo, sino que vayas bajando progresivamente. Poco a poco. Bien. Manos a las caderas. Y vamos a ir bajando despacio. Bajando despacio. Ahora, vamos hacia arriba desvalándonos por la manta, por la colchoneta. Vamos hacia arriba. Hasta llegar a tocar ligeramente con los hombros en la colchoneta. Ligeramente. Con los hombros. Solamente tocar el suelo. Tocar la colchoneta, vaya. Ahora, no apoyar los hombros. Y ahí abrimos. Las piernas las separamos ligeramente. Los pies caen hacia el suelo. Las manos también hacia arriba, hacia el techo. Y los brazos abiertos. Y ahí respira. Date cuenta cómo se instala la respiración en la parte alta del pecho. Los brazos abiertos. Y ahí se instala la respiración en la parte alta del pecho. Es que el reino. El reino. El reino. El reino. cómo está tu emoción. Comparala con el principio de la clase simplemente para observar si ha habido algún cambio, no por ningún otro motivo, ni de mejor ni de peor, simplemente para observar los cambios. Muy bien, ahora llevamos la cadera derecha hacia el lado izquierdo, rotamos hacia la derecha y vamos abriendo. Bueno, colocamos la manta para que nos sirva de manta almohada y con otra manta la utilizamos para taparnos y para hacer sabásana, la postura más importante de la clase. Mientras tú te preparas, yo también me preparo. Ya sabes. Ahora ya solo tienes que apoyar la cabeza, taparte con una manta y soltar, soltar. Si al principio ya empezábamos soltando todo lo que sobra, aquí en esta asana, en sabásana, terminamos por soltar todas aquellas molestias, todas aquellas circunstancias dolorosas, todos esos pensamientos, todas esas memorias que vienen del pasado o que van hacia el futuro, que solamente te traen sufrimiento. suelta y vive este instante de descanso bien merecido. después del trabajo bien hecho, después del trabajo bien hecho, viene el descanso. relaja la cabeza moviéndola de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, hasta dejarla completamente inmóvil. observa el peso de tu cabeza, como se disuelve en la colchoneta, observa la raíz del cráneo con la columna, la zona en la que se une la cabeza con la columna, la articulación de la nuca, observa y disuelve todo el peso hacia abajo, hacia el suelo. relaja el cuello, relaja los hombros, relax, relax, descansa, descansa y suelta el peso, suelta el peso de los brazos, de los codos, de los antebrazos, de las manos y de los dedos. desciende por la columna hacia la zona dorsal y suelta el peso de la espalda, de las costillas, de la cintura. desciende por la garganta, soltando toda tensión y toda molestia, todo el peso del pecho, del plexo solar, del abdomen y del vientre. relaja todo el tronco. sientes todo el tronco completamente relajado, descansando ahora en la colchoneta. relajamos la cintura, la zona lumbar, la pelvis, las ingles, los glúteos, los muslos, las rodillas, las corvas de las rodillas, los gemelos, las tibias, los tobillos, los talones, los empeines y las plantas de los pies. siente las sensaciones en las plantas de tus pies, el roce de la manta, el roce del suelo, de la colchoneta, cosquilleo, hormigueo o la ausencia de sensaciones. observa los espacios entre los dedos de los pies, los empeines, los pies al completo, las piernas, las rodillas, los muslos, la articulación de las caderas del fémur con la pelvis, la zona lumbar, los dedos de las manos, el dorso de las manos, las muñecas, los antebrazos, los codos y los brazos, órganos genitales, órganos internos, riñones, intestinos, hígado, páncreas, pulmones, corazón, relax, todo descansa, todo está en calma ahora, hombros, cuello, relax, cervicales, nuca, zona subofipital, descanso, descanso, cuero cabelludo, lóbulos de las orejas, orejas, frente, entrecejo, relax, descanso, descanso, ojos, párpados, descanso, descanso, labios, boca, boca, mandíbulas, descanso, 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 todo tu cuerpo, todo tu cuerpo envuelto, en una luz blanca, brillante, descansa, siente la calma, siente la calma, siente la serenidad, relajación, siente la relajación, todo tu cuerpo, relax, relax, observa ahora un punto de luz en el entrecejo por el que sientes el aire fresco al inhalar, el aire tibio al exhalar, al inhalar sientes la energía, al exhalar observa si sientes como se expande esa energía en forma de luz por todo tu cuerpo, llegando a los rincones más alejados, a los dedos de los pies, a los dedos de las manos, inhalas luz, exhalas luz, inhalas paz, exhalas paz, exhalas luz, 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 ex Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para dedicar el mérito de los beneficios que hayamos podido lograr con esta clase Para que sirvan de beneficio a todas las personas que nos acompañan Tanto a los familiares, como a los amigos, como a las personas neutrales E incluso a las personas antagónicas Que todos los seres de todos los mundos nos veamos libres del dolor y del sufrimiento Que todos los seres seamos felices Y que todos los seres alcancemos la paz Om Shanti La paz en ti La paz en mí Muy bien, muchísimas gracias por tu atención Por tu interés Y ya sabéis Amigos, aquí queda a vuestra disposición esta clase de hoy Que os vaya muy bien Hasta la próxima